Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. En horas de la mañana, frente a la brigada blindada del Paramacay, se hace una asamblea de estudiantes. Decidimos venir así, hacia acá, hacia la zona sur. Una vez llegados aquí, nos conseguimos con una comisión de la policía de Carabobo, que nos enfrentan y la persona que iba con nosotros nos dice que nos repleguemos. Habitantes de aquí, del barrio Canaima, nos prestaron en ese momento un apoyo importante. La DICIP nos sacan de la vivienda, nos tiran al suelo y allí ya estaban preparándose para disparar y cegar nuestras vidas, igual que lo hicieron aquí con tres de los compañeros que los mataron a mansalva. Llega un carro de la prensa y ellos detienen esa acción. El 4 de febrero fue el quiebre de la historia, de la Cuarta República con la Quinta República. Chávez se convirtió allí en la esperanza.